Solo en Dios descansaré, del bien en mi esperanza, solo Él, mi roca, mi salvación. Solo en Dios descansaré, del bien en mi esperanza, solo Él, mi roca, mi salvación. Viva Luarte, no vacilaré. Viva Luarte, no vacilaré. En Dios está mi salvación y mi honor, Él es mi roca firme y mi refugio. Así es, en Dios está nuestra salvación, Él es nuestra roca firme y nuestro refugio. Es mi salvación y mi honor, Él es mi roca firme y mi refugio. Catalina, familia, reciban un saludo muy especial. Qué alegría estar con ustedes celebrando esta Eucaristía. Que en medio de esta situación que estás viviendo, Cata, en medio de esta situación que está también viviendo Juan Esteban, tu esposo, y tus hijos Rosario y Elías, esta sea nuestra fortaleza, que el Señor es nuestra roca firme y nuestro refugio. Que Él sea tu fortaleza, tu medicina, Catalina, que tú puedas experimentar, que Él te acompaña, que Él te sostiene, que Él te sana. Eso es lo que vamos a orar. Vamos a entregarle al Señor tu salud, vamos a entregarle al Señor también la vida de tu familia, de Juan Esteban, de Rosario, de Elías y de todas las personas que te rodean, para que estén más unidos que nunca y que de esta situación salgan adelante, unidos como familia. Es la intención de la familia Arango Jaramillo. Le pedimos al Señor que todo salga bien y que tú sigas dando ejemplo de optimismo y valentía también. Eso es lo que le vamos a pedir a Él y es lo que te ha mandado a decir la familia Arango Jaramillo. Con esos deseos entonces y los que ustedes tienen en su corazón, iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios de la alegría, del amor, de la paz, está con todos ustedes. Celebramos hoy la memoria de San León Magno, Obispo, Papa y Obispo de nuestra Iglesia. Papa y Doctor de la Iglesia. Y en este día yo quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestros pecados. Pero sobre todo, Catalina, que tú puedas experimentar el amor de Dios que se derrama sobre ti. El Dios que te perdona porque te ama. El Dios que está a tu lado, que siempre te acompaña porque eres su hija amada. Experimenta ese amor y esa misericordia de Dios que todo lo perdona. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dios que nunca permitirás que las fuerzas del infierno prevalezcan contra la iglesia, cimentada sobre la roca apostólica, concede a tu pueblo por la intercesión del Papa San León Magno, permanecer firme en la verdad y gozar de una paz estable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito Querido hermano, habla de lo que es conforme a la sana doctrina. Di a los ancianos que sean sobrios, serios y prudentes, que estén robustos en la fe, en el amor y en la paciencia. A las ancianas lo mismo, que sean decentes en el porte, que no sean chismosas ni se envicien con el vino, sino maestras en lo bueno, de modo que inspiren buenas ideas a los jóvenes, enseñándoles a amar a los maridos y a sus hijos, a ser moderadas y púdicas, a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a los maridos, para que no se desacredite la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos también a ser prudentes, presentándote en todo como un modelo de buena conducta. En la enseñanza, sé íntegro y grave, con un hablar sensato e intachable, para que la parte contraria se abochorne, no pudiendo criticarnos en nada. Porque ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por nosotros, para rescatarnos de toda maldad, y para prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. Palabra de Dios El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará por siempre. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Pero los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. El Señor es quien salva a los justos. Aleluya El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Aleluya El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo el Señor, supongan que un criado suyo trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice, enseguida ven y ponte a la mesa? No le dirán, prepárate de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado. Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Catalina, familia, amigos, con una gran alegría y confianza estamos celebrando esta Eucaristía. Cata, ¿con una confianza en qué? En que Dios, nuestro Dios es salvación, es medicina, es fortaleza y es ánimo para quien confía en Él. Todo el que confía en Dios puede experimentar que no está solo, ni en las pruebas más difíciles de la vida. ¿Por qué? Porque es que si algo caracteriza al Dios en el que ambos creemos, en el que nosotros creemos, es que es un Dios con nosotros. Es ese Dios que acompaña, es ese Dios que sostiene, es ese Dios que anima, es ese Dios que renueva las fuerzas, es ese Dios que sana. Ese es el Dios en el que tú y yo creemos, el Dios que acompaña, que fortalece, que es medicina y que sana. Por eso cuando yo me sea acompañado por Dios, cuando yo me sea sostenido por Dios, confío. Como el niño que se abandona en sus brazos, en los brazos de su padre, así estamos nosotros llamados a abandonarnos en sus brazos. Y en la invitación que hoy te hago a ti, Cata, abandónate en los brazos de Dios y confía. Confía en que no estás sola, confía en que Él te está acompañando y sosteniendo. A veces yo sé que los dolores, la angustia, los diagnósticos pueden generar esa angustia, esa preocupación y claro que sí. Y nosotros podemos orar esperando que las cosas siempre se den como esperamos o como nosotros queremos. Sabemos también que no siempre se dan, pero ¿qué es lo importante? Que cuando yo estoy con Dios, esas situaciones, esas realidades, definitivamente las vivo y las asumo de una manera distinta. Yo elijo y en eso Dios es un loco que nos dio, incluso esa libertad nos crea y nos da la libertad de optar o no optar por Él. Entonces en nuestra libertad yo elijo cómo vivir esas realidades difíciles. Yo puedo vivirlas con fe, con esperanza, con confianza sabiendo que Él es mi roca. O yo puedo vivirlas sin Él y dejarme llevar por la angustia, el miedo o esa incertidumbre y esa desesperanza. ¿Cómo las vamos a vivir? Pues estamos celebrando esta Eucaristía porque Él quiere decirte que la vivas en Él. Que vivas este momento lleno de Él. Que sigas haciéndolo porque sé que también eres una mujer de fe, que esta experiencia te ayuda a fortalecer tu fe. A ti y a Juan Esteban y a Rosario, a Elías, estos pequeños, para que esto al contrario, en lugar de dividirlos, en lugar de llenarles de dolor, lo que ayude, lo que sea para ustedes es fortaleza, mucho ánimo y mucha confianza. Estamos aquí orando por ti, con la certeza de que Dios obra y por eso todos juntos vamos a hacer una oración catalina para que tú puedas experimentar esa presencia amorosa de Dios. Pero quiero que tengas esa certeza y que eso es lo que estamos orando, que Él te acompaña, Él te sostiene, Él no te deja solo. Búscalo, búscalo, en los momentos de dolor o de angustia, cierra tus ojos y descubre esa presencia de Dios en tu corazón. Y dile Señor, pacifica mi alma, calma mis dolores, sé tu Señor mi medicina y te aseguro que eso te ayudará. Que en los momentos en que te sientas sola, sientas su presencia. Que en los momentos en los que te sientas sin fuerza, pídele fortaleza. Y mira a tu alrededor, mira a tu esposo, a tus hijos, a todas las personas que te quieren y oran por ti, para que sea tu fortaleza. Confía en que Él también obra en el personal médico que te atiende, confía en que Él está ahí para animar, para levantar, para llenar de su presencia. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Confiar, abandonarnos en las manos de Dios y decirle Señor, aquí está mi vida, te la entrego, te la entrego por completo. Y que esa experiencia, esto que están viviendo y que sé que ya lo habían vivido en un episodio similar y ahora les tocó repetir esto, no sea una trampa para ustedes en el sentido de que no los deje ahí angustiados, muy preocupados, sino que se convierta en un trampolín. Es decir, que los saque más fuerte, que esta experiencia les ayude a estar más unidos que nunca y que esta experiencia de todo esto, ustedes puedan sacarlo mejor. Puedan sacar eso que les ayude a ser cada vez mejores, eso que les ayude, como dice el Salmo, a hacer el bien y evitar el mal. Que esto y que todas las situaciones que nosotros las vivamos, cuando las vivimos en claves de fe, lo hagamos para eso, para aprender. No porque Dios nos esté mandando pruebas, es que Dios le mandó esa enfermedad para probarlo. No, Él no prueba así. Dios acompaña en las pruebas, en las enfermedades, en las crisis. Pero que Él sí nos ayuda a sacar de los males bienes. Entonces, que todo esto les ayude a ustedes a crecer y les ayude a ustedes a estar más unidos que nunca. Juan Esteban, Rosario, Elías, María Isabel, a todos ustedes, Andrés, a todos los que nos acompañan, vamos a elevar una oración por Catalina. Catalina, que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe, que Él ilumine su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que Él derrame su bendición poderosa sobre ti, que pase su mano sanadora sobre tu cuerpo y que sane las heridas físicas que puedas tener. Y también las heridas espirituales, las del corazón, las del alma. Que tú sientas su mano poderosa y sanadora y que Él te ayude a seguir adelante con todo el amor, con toda la esperanza, con toda la fe y la confianza. Amén. Con esa certeza, continuemos nuestra Eucaristía presentando el pan y el vino y junto a ellos, lo mejor de nuestra vida, es decir, nuestro corazón. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Al presentarte estas ofrendas te pedimos Señor que ilumines benigno a tu iglesia para que tu rebaño crezca en todo el mundo y que sus pastores conducidos por ti te agraden con sus obras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Por Jesucristo Señor nuestro. Porque unidos en el amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre de Dios Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, Tomen y beban, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en este día venimos con una confianza plena en ti, en que estamos en tus manos, que eres tú quien nos sostiene, nos acompaña, nos anima, nos fortalece. Gracias Señor por esa presencia amorosa en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias por estar siempre a nuestro lado. Hoy te entrego la salud de Catalina Hernández, la vida suya, la de Juan Esteban, su esposo, sus hijos Rosario y Elías, también de toda la familia Arango Jaramillo, que ellos puedan experimentar siempre tu amor y tu compañía, Señor. Que puedan sentir tu mano, que los sostiene, los anima y para que Catalina siga siendo ese ejemplo de optimismo y valentía siempre. Ayúdalos Señor y mantennos muy unidos en tu amor. Familia, este es el sacramento de nuestra fe. Conociamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Bispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Atiende los deseos de Catalina Hernández, hoy que oramos por su salud y de toda su familia y de la familia Arango Jaramillo. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San León Magno, Santa Teresa de Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino tuyo, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes. Los invito familia a experimentar el amor y la paz de Dios en el corazón, y a compartir fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos todos nosotros invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Catalina, esta es nuestra mejor medicina. Experimenta siempre su compañía y su amor. Esa mano de Dios que te sostiene, que siempre está sobre ti, que nunca te abandona. Abandónate siempre, arrójate siempre en sus brazos. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, es la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Que sea esa mano que nos sostenga siempre. Oremos. Gobierna con pasivo, Señor, a tu iglesia alimentada en esta mesa santa, para que dirigida con firmeza y suavidad, se consolide en la libertad y persevere firme en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Cata, le entregamos tu vida y tu salud también al cuidado, amor, amparo y protección de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con el deseo de vivir siempre en el amor y confiando en el Señor, podemos continuar en paz. Feliz tarde para todos, feliz semana. Dios los bendiga, María Isabel, Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.